Que paso chavales, estamos de vuelta en un nuevo video de VlogsFruits Y en el dia de hoy vamos a empezar con una nueva serie En la cual vamos a hablar de diferentes curiosidades de cada fruta del juego Y en el dia de hoy vamos a comenzar por la fruta Flame Si, vamos a empezar por mi primera fruta cuando empece a jugar al juego Mi primera fruta logia, nos la vamos a comer por aqui Y vamos a decir 7 curiosidades de esta fruta Pero en su estado despierta Pero bueno, antes de empezar con las curiosidades Me gustaría recordarles que se pueden suscribir al canal Y dejar un grandisimo like si les gusta este tipo de contenido Pero bueno, dicho esto vamos a empezar con las curiosidades de la fruta Flame Vamos a empezar por una de las mas basicas y que es muy general Tanto en la forma base como en la forma V2 Y es que es la segunda logia mas barata de VlogsFruits Y por lo tanto la mas accesible cuando empiezas a jugar al juego Pero bueno, que ese dato seguramente ya lo conocía, verdad? Que es la segunda fruta logia mas barata del juego Pero la curiosidad es la que te voy a decir justamente ahora Y es que es la fruta logia mas facil de conseguir en tienda Y es que si, ya vale, por raro que parezca La fruta Flame es mas facil de que la encuentres en tienda que la fruta Humo Y esto es muy facil de explicar Primero que nada voy a ir a tienda aqui para que lo vean, vale? Voy a ir a tienda, perfecto, vale? Aqui estan las frutas comunes, vale? Las tipicas, las mas faciles de obtener en torilla Las mas baratas Y aqui estaria la fruta Humo Que no esta en tienda Pero si voy para abajo veran que la fuego si esta en tienda Y por que pasa esto? Bueno, esto tiene una explicacion bastante sencilla, vale? Primero que nada tengo que decirles una cosa Si voy aqui a mis frutas, veran que la fruta fuego Es la primera fruta de rareza poco común que hay en el juego En cambio, la fruta Humo dentro de su rareza Es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta fruta dentro de su rareza Esto que quiere decir? Que hay frutas comunes que van a aparecer con mas probabilidad que la fruta Humo en tienda En cambio la Flame al ser la mas barata poco común Tiene mayor probabilidad de aparecer en tienda Porque si aparece una poco común en tienda Lo mas probable es que sea la fuego Antes que la de arriba, vale? Asi que si, se podria decir Literalmente que es la fruta logia Que mas veces te puedes encontrar en tienda Otra de las cosas que seguramente sabias Es que la fruta Flame Es la fruta mas facil de despertar de todo Bloxfruit Seguramente ya sabias este dato Pero lo que probablemente no sabias Es que la fruta Flame Es de las primeras frutas que se pudieron despertar Junto con la Yellow y la Quake Si, las primeras frutas que se podian despertar en Bloxfruit Fueron la Flame, la Quake y la Yellow Y es que basicamente el propio juego te indica que realmente la fruta Fuego Es la fruta mas facil de despertar Porque si hablas con el hombre misterioso El cientifico misterioso y apretas normal Veras que la primera fruta que aparece seria la Fuego Siguiendo la Yellow Y luego pues la Temblor Aunque creo que este realmente es el orden En el que metieron las frutas para despertarla Por lo tanto se podria decir Que la fruta Fuego Es literalmente la primera fruta Que alcanzo un despertar Asi que si han llegado al segundo océano Y estan pensando en despertar alguna fruta Que sepan que la fruta Flame Es una de las mejores opciones Para empezar a despertar frutas Y que le empieces a pillar el truco A lo que viene siendo la Raids Y bueno basicamente lo he nombrado anteriormente Pero si, los enemigos no pueden hacerte daño Porque eres fruta Logia Solamente podrian hacerte daño Aquellos enemigos que tengan en su poder El Haki de Armadura Y bueno, esta curiosidad seguramente la saben Aquellos que sean Main de la fruta Fuego Pero si no eres Main de esta fruta Probablemente no sabes que todos sus ataques Rompen el Haki de Visión Absolutamente todos sus ataques Lo rompen Y si, eso quiere decir que si tiras la Z O tiras la X O tiras la C Da igual el ataque que tires Vale, o la V Cualquier ataque que tires Si aciertas al enemigo Le vas a romper el Haki de Visión Otra de las cosas que probablemente no sabias Es que la habilidad de la Z De la fruta Flame despierta Ha tenido tres diseños diferentes Es decir, tuvo un diseño la primera vez Que la fruta Flame despertó Luego, tuvo otro diseño Cuando le metieron el rework de diseño A todas las frutas Y hace poco En las últimas actualizaciones Cuando metieron la fruta Portal o algo así Creo que volvieron a cambiar La habilidad de la Z Y es que justamente aquí En este vídeo que subí yo Hace seis meses Verán que la fruta Z Despierta De la Flame Va a ser totalmente diferente A lo que voy a mostrar yo Dentro de nada En el gameplay Vale, mira Le voy a dar aquí a Play Y verán que la Z Primero que nada Es verde O sea, aquí La Z despierta Es verde Se llama Luciérnagas explosivas Quédense con este nombre Vale Y dispara de esta forma O sea, la habilidad El disparo es cierto que es Similar Es prácticamente lo mismo Vale Pero como verán Ese sería el disparo de la Z Hace seis meses Vale Y es que ahora El nombre si se fijan Se llama Balas de fuego azul Así que bueno Ha cambiado ya directamente el nombre Y como verán Si yo apunto aquí Con la Z Verán que ahora El fuego que se me pone En las manos Es de color azul Y no es de color verde Y el disparo verán Que está como mejor hecho Vale Si yo disparo aquí Verán que el diseño del disparo Tiene como mejor efecto ¿Verdad? Otra de las cosas Que deberían saber De esta fruta Es que tiene Un daño Demasiado Elevado Es una de las frutas Con más daño De todo el juego Cuando la despiertas Y es porque Deja quemadura Esta fruta Con sus habilidades Deja quemadura En el suelo Y por eso El daño Escala demasiado Y se puede poner Básicamente En el top de frutas Con más daño Del juego Pero bueno Si hablamos de la quemadura Básicamente sería lo siguiente Voy a ver si el enemigo Se queda adentro Porque a veces no se queda adentro ¿Vale? Le tiro la X aquí Dejamos quemadura El enemigo se queda adentro Y verán que le hago Casi mil más de daño Solamente con la quemadura El enemigo rebotó Y no le pude hacer el daño Que quería hacerle Pero bueno Que no pasa nada ¿Vale? Que más o menos Están viendo que Gracias a la quemadura El enemigo puede recibir Una pasada más de daño ¿Vale? Ahí pues bueno Lo derroté Pero ves De 3.100 y pico de daño Pasó a 4.000 y pico Para que ustedes vean La diferencia de daño Con quemadura A sin quemadura Y bueno Ahora voy a poner a prueba Lo que dije anteriormente De que cada una De sus habilidades Quita como mínimo 4.000 de daño Vamos a empezar Primero que nada Con la Z Que ya les digo Que la Z Tiene un daño Bastante bestia ¿Vale? Voy a dejar aquí Apertada la Z Soltamos Y verán que pega 4.847 Solamente Con la Z Que en teoría Es la peor habilidad De esta fruta Porque es la primera Que se desbloquea Luego tendríamos Lo que viene siendo La X La X Para poder hacer Todo el daño Tenemos que tirarla Desde arriba Como dije antes ¿Vale? La tenemos que tirar Desde aquí Mantener el enemigo abajo Y mira ahora si se mantuvo Y ojo eh Miren esto 5.034 Ahora si se acaba de ver La diferencia Si dejamos al enemigo En el fuego Para que vean El daño real ¿Vale? 5.000 y pico Con la X Si mantenemos al enemigo Dentro del fuego Luego tenemos la C Que también va a ser Un daño bestial ¿Vale? Dejamos pulsado aquí Soltamos Y como ven Le pega 4.661 Más 500 De la quemadura Cuando el enemigo Cae del suelo Así que si Otra habilidad Que supera Obviamente Los 4.000 de daño Y por último Tendríamos la V Que sería la ultimate Pero esa no la voy a mostrar aún Porque hay curiosidades También de esa habilidad Pero antes de decirle La curiosidad De la V Vamos a empezar primero Por la curiosidad De la F Si La F También tiene una curiosidad Y es que se puede usar De dos formas La F Es un vuelo ¿Vale? El vuelo despertado De la fruta fuego Que te hace ir Un poquito más rápido Pero es que tiene Una pequeña ventaja Este vuelo La gente no lo utiliza De esa forma Pero se puede usar también Y es que se puede utilizar Como una especie de DAS Porque tú cuando dejas Pulsada la F Verás que tiene Un avance muy rápido ¿Vale? Dejamos pulsado aquí Y verán que tiene Como una especie de DAS ¿Vale? Que llega de aquí Aquí más o menos Es un DAS Bastante cortito Pero este DAS Te sirve también Como una especie De flash ¿Vale? Es decir Como la R Que tiramos nosotros Si estamos en el teclado Obviamente De lo que viene siendo Del ordenador Pues tirando la R Podemos hacer Ese pequeño teletransporte Pues que sepas que la F Básicamente es lo mismo Si se fijan Tiene como una especie De teletransporte De aquí a aquí Más o menos ¿Vale? Y solamente con tirarla De esa forma Pues podemos también Evitar algún ataque Del enemigo No hace falta utilizarla Solamente para volar Sino que la F También la podemos utilizar Para esquivar algún ataque Cuando estés apurado O cuando quieras No sé Evitar algo ¿Vale? Como ves Tiene un desplazamiento Bastante amplio Y ahora sí que sí Pasemos a la última curiosidad Del vídeo de hoy De la fruta Flame Y es sobre su ultimate Que sepan que la ultimate De la fruta Flame Es prácticamente igual Que la de la fruta Trueno Y la de la fruta Oscuridad Estas tres frutas Comparten prácticamente Una misma ultimate Es una bola enorme Tanto de electricidad Como de oscuridad Como de fuego Que se la envías Al enemigo Pues que sepan Que la V De la fruta Flame Es la mejor Ultimate De esas tres frutas Y esto es Básicamente Porque la V De la Flame Tiene Más daño Más velocidad Y más alcance Que las otras Ultimates La ultimate De la fruta Oscuridad Recuerdo que era Super lenta La ultimate De la trueno Recuerdo que no tenía Tanto daño Pero en cambio La fruta fuego Tiene la ultimate Perfecta Y es que básicamente Si nosotros Cargamos la V Y se la lanzamos A un enemigo Verán que la velocidad Que alcanza Esta ultimate Es bestial Y prácticamente Derrotas a un NPC Justamente de aquí Con la ultimate Y es que quiero que vean Hasta donde puede llegar La quemadura De la ultimate De la fruta fuego Despierta Vale, la voy a tirar aquí Y quiero que vean Todo el área Que deja de quemadura Miren esto Todo esto Es área de quemadura Es decir Alcanza Todos los NPC Prácticamente De esta misión Menos este Este no sé Este es inmune al fuego Supongo yo Pero como ven El alcance Que llega a tener La ultimate De la fruta fuego Es bestial Y en comparación Obviamente A la fruta trueno Y a la fruta oscuridad Pues es muchísimo mejor En todo Y bueno Yavales Estos serían Todas las curiosidades Para el primer vídeo De curiosidades De las frutas En Bloxfrit Espero que les haya gustado El vídeo Ya saben que pueden dar Un ratísimo like Comentario Suscribirse Y nos vemos En la próxima Venga Chau 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 Chau